ahora sí, un saludo para toda nuestra gente que está en sintonía. Un saludo, claro que sí, a todos los fans, a toda la fanaticada latina, a todos los mexicanos, a los puertorriqueños, a la gente de Sudamérica, de verdad muchísimas gracias, gracias a ti Hugo, a todo tu equipo de trabajo por permitirme nuevamente expresarme y realmente pues hablar de este tema que pues desde anoche causó un poco de controversia por lo que está pasando, pero creo que es importante para nosotros como luchadores, como seres humanos pues siempre expresar nuestro sentir, ¿no? A veces porque a veces nos guardamos muchísimas cosas o no decimos ciertas cosas por cuestión de guardar el respeto o cierto tipo de cosas, pero es importante pues que la gente sepa el sentir de los luchadores, de mí y de mis compañeros y de la gente que está detrás de este gran evento que queremos llevar a cabo el 31 de julio, que sí se va a llevar a cabo mucha gente preguntaba oye, ¿qué va a pasar con el evento? se va a cancelar, no se va a cancelar gracias a Dios que el evento sigue en pie, la gente del Pain Arena ha sido gente que ha sostenido su palabra con nosotros para llevar a cabo este gran evento y la verdad pues contento por ello y sí es importante expresarle al público pues que aquí de cierta manera lo único que queremos nosotros es brindarles ese espectáculo lo que a nosotros nos gusta hacer que es luchar, subirnos arriba del Rini y dar lo mejor de nosotros para nuestro público Oye, qué cartelera es lo que yo llamo la oportunidad de que la gente de McAllen y de alrededores vayan a ver un Dream Card una lucha lucha de ensueño una cartelera de ensueño y tener la misma cartelera a un cinta de oro tener a un Andrade un Alberto del Río tener a un Carlito Cari Bianculli todas las figuras que están es también un reto grande la parte económica Robles, Alberto toda la gente que están en esto y de momento nos enteramos de que este sueño de llevar esta cartelera quiso ser arrebatado porque el Gigante del Norte como tú lo pusiste trató de sacar esa cartelera prácticamente saboteándonos ¿puedes hablar un poquito sobre eso? Sí, mira ayer en la noche como tú comentas yo pues puse ahí pues un poquito de lo que siento el corazón de lo que siento yo como ser humano y como luchador profesional y al final del día lo que yo no me explico es ¿por qué ahora atacar a los mexicanos a esta empresa que quiere traer como mencionas tú una carta de ensueño para el público latino siendo que a ellos realmente pues no les interesa el público latino aquí no se trata de sentirnos mártires ni mucho menos pero sí expresar realmente pues lo que han querido hacer ellos que hicieron este boicotear nuestro evento ¿de qué manera? pues obviamente quisieron este tener exclusividad con la arena o sea hablaron a Pain Arena diciendo que les encantaría tener varios espectáculos en la arena pero que tenían exclusividad oye un momentito pero ellos ya no iban a esa arena exactamente eso es lo curioso que ya desde hace tiempo este ya había varios años que ya no íbamos yo la última vez que fueron yo fui con ellos y ya teníamos bastante tiempo que ya no se iba para allá hoy de repente ya anhela nuevamente volver a la frontera a McAllen a Hidalgo con Reynosa pero eso es lo curioso o sea déjanos trabajar déjanos hacer lo que tanto vamos para nuestro público a ti no te interesan los latinos no te interesan los mexicanos o sea ¿por qué atacar a nosotros a una empresa que está tratando de hacer las cosas positivas y darle trabajo a muchísimos luchadores y gente que hemos sufrido esta pandemia de una manera terrible ellos hicieron más dinero que nunca más dinero que nunca en esta pandemia y se hicieron casi dos billones de dólares y esta empresa que obviamente está respaldada por Robles por Alberto del Río está haciendo las cosas de una manera positiva y darnos trabajo para poder tener este gran espectáculo y por qué ahora ellos quieren entrar a un lugar donde nunca les interesó y mucho menos el público latino les interesa el dinero del público latino pero realmente no les interesa el talento oye y mañana ya los boletos salen a la venta mañana es 31 de julio es hecho en México takeover una cartelera padrísima Alberto el patrón cinta de oro tenemos Andrade Carlito Caribbean Cool de arriba a abajo y vamos a estar durante toda esta semana dando toda esa publicidad los boletos a la venta mañana salen a la venta nos puedes dar es en feinarina.com o cuál es la dirección para los boletos es feinarina.com ahí pueden entrar ahí pueden ver pues obviamente para el evento 31 de julio en Hidalgo, Texas también conocido como McAllen frontera con Reynosa Tamaulipas y la verdad pues estamos felices contentos de regresar nuevamente a estar cerca del público pues que tanto amamos en el caso de tu servidor te digo esta pandemia pues nos detuvo muchísimo desde los proyectos que se traían y ya no estaba en WWE hoy no he tenido la oportunidad de estar tan activo como anteriormente entonces todos estos espectáculos para nosotros pues son sagrados porque nosotros queremos siempre dar lo mejor de nosotros y mostrar al público el por qué decidimos salirnos de WWE a nosotros no nos corrieron a nosotros no nos despidieron nosotros decidimos irnos tanto comandale como servidor la segunda etapa de Alberto también él decidió no firmar ya estar nuevamente con ellos él decidió irse entonces déjanos trabajar déjanos hacer lo que tanto amamos que es luchar y mostrarle al público pues nuestro talento eso es todo lo que queremos hacer y este 31 de julio eso es lo que va a pasar esta cartelera sigue en pie sigue adelante nosotros tenemos toda la ilusión de mostrar nuestro talento para ese público y darles el mejor espectáculo y sabemos que el público de McAllen de Reynosa está ansioso por ver a su gente a sus latinos a sus mexicanos entonces como tú mencionabas vienen grandes estrellas del pancrasio de la lucha liga mundial no nomás en México sino en todo el mundo hemos tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo y es lo que queremos hacer así es que de verdad muchísimas gracias a la gente que nos está apoyando a la gente que está detrás de todo esto o te digo anoche se volvió como una revolución a las tres y media de la mañana de tu tiempo tú estabas dando la noticia y fue algo que que de repente pues este yo tenía que decir algo creo que hubo muchísimos años de mi vida o mucho tiempo de mi carrera donde yo siempre he sido una persona leal a la empresa a estar ahí pero ellos no son así ellos no fueron leales conmigo ellos no fueron realmente una empresa donde dijeras tú pues sí le vamos a dar el apoyo a este joven para hacerle una promesa para hacer cumplir su sueño realmente ellos escogen a alguien y lo llevan hasta donde ellos quieren y aquí no importa el talento entonces lo único que queremos hacer nosotros es hoy mostrar ese talento que en WWE no nos dejaron llegar a la cruz de nuestro talento entonces Robles del Río tu servidor todos tenemos esa oportunidad de nuevamente poder llevar eso que tanto queremos grandes luchadores con un gran espectáculo y estar cerca de nuestro público que son los mexicanos los latinos y darles a ellos siempre lo mejor oye y Alberto me dice que ya pronto también abren la frontera también y esa gente va a cruzar para estar en Fein Arena el consejo es que mañana mismo compren su boleto la mejor manera que tú le dices voy a romper con inglés todos los fans de inglés que están alrededor de mi calendario de Hidalgo los tíquets van a vender mañana en Fein Arena vas a ver Cinta de Oro Carlito Caribbean you're going to see Alberto El Patron you're going to see Andrade El Idolo and many other superstars it's going to be a dream card tickets going to sell tomorrow the best way to guarantee that in your cities you're going to get the best shows you have to be there so this way this company could come back and give you what no WWE it's going to give you this is hecho en México this is the culture and let me tell you I'm going to be with them I'm a guest I'm going to be a guest of this company so I'm going to be there and we want to see you and enjoy buy your tickets tomorrow a toda la raza compren sus boletos mañana esto es hecho en México esto es takeover una calidad tremenda Carlitos Caribbean cool Alberto El Patrón Andrade Sinterior de arriba abajo voy a estar yo presente quiero abrazarte quiero decirte gracias por estar juntos con nosotros y cuando rompió la noticia anoche me decían Hugo pero es increíble que una empresa con billones de dólares como tú lo dijiste que ha hecho miles y millones de dólares que Peacock Peacock le dio como mil millones de dólares que tienen tanto dinero que de momento Alberto Andrade Cinta de Oro Carlitos estas super estrellas van a presentar un Dream Card ahí en Fane Arena y que de momento ellos tengan para mí es un descaro un sitio pequeño ellos con todas las cosas que tienen un mundo por delante se metan allá a decirles ¿sabes qué? queremos exclusividad en otras palabras no le den esto a Alberto ni a Andrade ni a Cinta de Oro ni a Carlitos Caribbean cool si ustedes quieren que nosotros vayamos tantas fechas al año exclusividad y ahí es mi punto ¿qué necesidad tienen ellos? ya Andrade no está con ellos tú no estás con ellos Carlitos no está con ellos Alberto no está con ellos oye el sol sale para todos tú no puedes acaparar el mundo entero y esa es mi pregunta descuidan ellos la parte creativa la parte creativa está en el piso así que la parte creativa de W3 está en el gutter todavía tienen el tiempo para ir a un mercado como McAllen y decir hey espera un minuto nos da exclusividad pero estos chicos no pueden estar ahí y no creo que eso es fair el mundo lo vamos a hacer bien lo vamos a hacer pero sí me sorprende que de momento y descaradamente se me tiran en vez vamos a tomar preguntas del público para ti pero se me hizo raro y conociéndote como ya te conozco y como te conocemos aquí en Uche Libro Online tú no eres un hombre que explota así de cualquier cosa y lo de anoche sí que le sacó la cinta cinta de oro un profesional como tú ¿qué sentiste de momento de enterarte de esto? pues te da obviamente coraje porque al final del día como yo ya yo no fui una persona que pues fue sumisa de cierta manera en su momento dado cuando yo entré a la empresa pues yo tenía un gran sueño una gran idea de lo que yo quería hacer dentro de la empresa les di mi vida les di mi corazón les di todo todo mi empeño todo mi corazón para que al final del día no fuera agradecido entonces hoy en día que ya no estoy ahí déjame trabajar déjame hacer lo que tanto amo si tú no supiste utilizar mi talento de una manera positiva deja que alguien más lo pueda hacer y por qué ahora atacarnos a esta empresa que venimos echándole muchísimas ganas apoyando a Robles apoyando a Alberto del Río o sea por qué hoy nuevamente quieres hacer cosas que dañen pues obviamente pues el bienestar mío y ese pan de mis hijos de mi familia si tú no me estás dando absolutamente nada déjame trabajar déjame hacer algo que tanto amo entonces la verdad sí sentí muchísimo coraje pero también a la misma vez sentí una alegría y te lo voy a decir Hugo por qué por qué porque nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas bien que estamos haciendo de una manera positiva y nos están fijando nosotros porque si realmente no fuéramos importantes para ellos no hubieran hecho esa llamada a la arena para tener exclusividad pero nos damos cuenta que se están haciendo las cosas con corazón con mucho con mucha pasión y creo que eso se ha demostrado en cada uno de mis compañeros que estamos aquí apoyando y yo me siento feliz de la vida de que ellos nuevamente se estén fijando a nosotros y sabiendo que tenemos algo positivo para el público por eso quieren entrar ahí por eso quieran esa exclusividad de decir yo quiero exclusividad saquen cualquier ciudad de lucha libre y WW va ahí al final de cuentas te voy a poner un gran ejemplo cuando Alberto en la primera etapa en WW va a la Ciudad de México en el 2011 y Alberto era el campeón un día y qué pasa con Alberto lo hicieron perder en frente de su gente esa es una prueba que yo no estoy hablando nada más para hablar ¿qué otra prueba quieres? que a ellos no les interesa el público mexicano y mucho menos el público latino lo hacen y dicen que sí perdona que te interrumpa y luego sigue Rey Misterio también en su plaza en San Diego en San Diego lo ponían a perder y en los países latinoamericanos no han puesto a lucir a Rey Misterio continúa sí exactamente estos son comentarios y son cosas que a lo mejor el público pues que no está dentro de nuestro ambiente no se da cuenta pero yo sí me doy cuenta porque obviamente tú quieres ir frente a tu público frente a tu gente y nunca nos dieron esa oportunidad la última vez que yo estuve en la arena Ciudad de México con mi público iba en cuatro esquinas con Baron Corbin con Dolph Ziggler con Bobby Roode y tu servidor por el campeonato de Estados Unidos nunca nunca me dejaron ganar nada con mi gente entonces dices ¿por qué no? me pudiste ver el campeonato ese día y al siguiente día que me lo quitaras no me importaba pero dale esa alegría al público mexicano que quiere ver a su gente ganar igual cuando íbamos a Puerto Rico íbamos a algún lugar siempre la gente local era la que perdía y decía ¿por qué? ¿por qué tienen que ser así? ¿por qué no le damos el valor a nuestra gente para que la gente salga contenta y para que la gente regrese? ¿por qué a ellos nomás les interesaba esto? Taylor Wolf dice saludos a ambos y arriba a los latinos Eric FR dice cinta de oro ¿estarás en la Federación Wrestling? te pregunta ahorita por el momento no estaremos con Federación tuvimos ahí unas pláticas no llegamos a ningún acuerdo pero le deseo lo mejor a esta nueva empresa también que obviamente está dando de qué hablar y está dándole trabajo a mis compañeros eso te das cuenta que la lucha libre sigue viva que la lucha libre pues la gente quiere volver nuevamente a las arenas a ver este gran espectáculo ok entonces dice Jaiver Jiménez W maltrata a los latinos dice por acá Tapan Jair Gómez Landero dice déjalo hablar Hugo pero si estamos en entrevista oye siempre siempre viene la gente ya sabe con la rosa entonces déjame ver qué más por aquí para la gente que para la gente que está preguntándose lo lo estamos hablando del evento y estamos hablando más del evento porque de eso se trata el gigante del norte trató de frenar y nosotros venimos hoy con la misión de entrevistarlo y vamos a hacer un montón de preguntas pero queremos que lo principal ustedes corran y compren sus boletos mañana la manera que tú le demuestras a alguien que no estás de acuerdo con su proceder es que tú respaldas y llegó el momento que los latinos respaldemos a nuestra gente dice dice Alfonso Monterrey cinta de oro que Dios te bendiga Steven Ortiz Hugo pregúntale cómo consiguió su nombre cinta de oro bueno el nombre de cinta de oro obviamente para la gente que es de la frontera del paso ciudad Juárez en la época de los ochentas y noventas y duró más o menos treinta años luchando Sergio Aguirre Martínez con el nombre de cinta de oro yo retomé el nombre cuando yo salgo de WWE tuve una junta con sus hijos y ellos fueron los que pues gracias a Dios me corregaron a mí el derecho de poder yo seguir el legado de su padre su padre nunca tuvo la oportunidad de irse fuera porque él no quiso no por otra cosa de la gente ya estaba casado tenía hijos y prefirió quedarse con su familia en vez de ir a buscar una oportunidad fuera de Ciudad Juárez entonces esa es la manera en que yo obtuve el nombre ha habido polémica de repente y ya ves que la gente quiera ser pero al final del día esa es la historia yo me siento feliz contento de poder llegar a muchísimo público hoy en día y que la gente conozca realmente quién es cinta de oro y quién fue cinta de oro para que el legado continúe y pues esa es la manera en que yo le estoy rindiendo homenaje a uno de mis hijos desde mi infancia wow que lindo Erick Antonio te manda saludos Julio López saludos desde Mérida Yucatán dice déjame ver qué más tenemos por acá dice Tafan Benji Benji Versos creo que dice Benji Versos no es pregunta solo que viva la raza y qué lindo qué lindo que podemos compartir cuando tú sabes que la lucha libre va a ser tu futuro cuando de momento para cinta de oro ex sin cara cuando tú de momento te das cuenta y dices sabes que yo quiero ser luchador cuando fue ese momento desde que tengo eso de razón desde que tenía tres cuatro años cuando yo vi por primera vez la lucha libre me enamoré de ella me enamoré de la magia me enamoré de todo su entorno de lo que significaba de todo lo que era alrededor de eso desde muy pequeño mi abuela era el que me llevaba a la lucha libre en Ciudad Juárez en el Paso Aneri Santos y me enamoré de ella y dije yo tengo que ser luchador no importa lo que tenga que pasar no importa el costo no importa nada yo quiero ser luchador yo no quiero ser otra cosa más que luchador y gracias a Dios que tuve la fortuna primeramente que nada de tener una familia que me apoyó en todo momento mi padre mi madre mis abuelos mis tíos mis primos todos estuvieron ahí con muchísima gente detrás también de tu servidor para poder que yo pudiera emprender este sueño pero lo más importante es que Dios me dio el talento para hacer lo que yo tanto amo que era luchador hay gente que quiere ser músico y tristemente desafortunadamente no tienen ese talento yo fui afortunado en ese aspecto que Dios me bendijo con el talento atlético para poder hacer lo que tanto amo oye es incensura esta pregunta está un poco fuerte Tafan Alexis Castilleja dice es cierto que te agarraste y perdón la palabra a chingazos con medio roster a veces se cuentan un montón de cosas aquí te tengo ¿es verdad eso? ¿de dónde salió eso? no, pero obviamente pues dice el dicho que crea fama y chatar pero no no con medio roster eso no es cierto si tuve obviamente pues es un deporte donde obviamente somos la mayoría somos hombres todos queremos ser el número uno hay mucho machismo hay mucha testosterona como decimos es natural que a veces como luchadores pues va a haber fricciones y va a haber riñas y ese tipo de cosas pero ¿sabes qué? es algo que sí he aprendido que nosotros nos podemos pelear un día y al siguiente día no pasa nada ya sacamos nuestro caraje sacamos lo que haya entretenido y al final de día seguimos adelante pero eso de que con medio roster no pues imagínate hubieran sido como 40 o 50 peleas entonces no fueron si fueron varias si fueron varias obviamente pero siempre fue en cuestión de de respeto o sea yo siempre les decía a ellos si tú me respetas yo te respeto si no me respetas entonces no esperes a que yo te respete así de sencillo yo soy una persona que como me tratas te trato tú me conoces yo soy una persona que siempre he tratado pues a la gente como quiero que me traten y si tú no me tratas de esa manera entonces obviamente yo no me voy a dejar dice hay que ser mansos más no mensos son dos cosas diferentes que bueno oye pero también si estamos hablando mira el público no se entera de muchas cosas pero algunas cosas salen públicamente una batalla grotesca que acabaron los dos con rostros como monstruos fue de Booker T contra Batista dos animales se dieron unos minutos y los luchadores los dejaron aparte hay veces que aún tú siendo luchador o luchadora tú ves que dos compañeros o compañeras tienen algo que resolver y hay veces que yo sé que la gente puede criticar esto pero hay veces que tú tienes que dejarles el espacio y ya que arreglen eso y ya después se dan la mano y vámonos que fue lo que hizo Vince después con ellos dos pero se dieron una madriza se dieron una paliza que los rostros quedaron y mira como profesionales después estuvieron corriendo creo que shows en la misma historia por más de un mes así que no crean que esto es extraño no es algo que uno busca que pasen los camerinos pero a veces a veces sucede dice Diego González proyectos para hecho en México de esta clase de eventos de Dream Matches como va a ser el 31 de julio en Arena Fame en mira esto es Macalent es la parte de Hidalgo los boletos a la venta mañana y usted dice Hugo que es esto un infomercial mira si nosotros no vendemos esto como la gente se va a enterar a veces enfáticos se enojan porque dice Hugo yo quiero oírlos hablar ok va a hablar pero tenemos que tenemos que vender el evento mira Robles Alberto esto es miles y miles de dólares yo voy a mí me llevan de Nueva York para allá pero yo no voy de gratis allá o sea claro sí 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 exactamente tienen que pagar tienen que pagar los boletos y todo mire hay que vender el producto así que no se lo ven con ustedes este evento me dice Diego González proyecto para este evento hecho en México o sea este tipo de gira dice va dice lo ves venir más al norte hacia Canadá pues obviamente estamos tratando de abrir las puertas no nomás de Estados Unidos de México sino de otros países entonces se trata de hacer esto no figuras internacionales como tú mencionas como Carlito como Alberto del Río o sea son personas que han trabajado por todo el mundo que hemos tenido la oportunidad de conocer muchísima gente y eso se trata de esto que sea algo un proyecto donde genere pues trabajo para todos para muchísimas estrellas para que podamos demostrar nuestro talento este vamos a ir a México y empezamos con empezar a grabar televisión en México en agosto entonces te digo esto no para aquí este no nomás es un proyecto que se va a hacer de un día y ya aquí termina no queremos hacer muchísimas más cosas y queremos que esto siga fluyendo que nuestro público pues tenga una opción nuevamente ya no más hoy en día ya no más no solo es WWE y hay otras empresas que han empezado a empezar muy fuerte pero tristemente no es por criticar a nadie ni mucho menos pero te das cuenta que en las empresas americanas en ninguna dime en cuál empresa hay un campeón mexicano ahorita latino o sea Ringo Banner con Rush es la única es la única exactamente y te digo esa es otra cosa que tiene que despertar Vince somos somos en Estados Unidos un potencial de más de yo diría como más de 60 millones de latinos más de 60 millones de latinos y vamos a seguir creciendo y la mayoría le gustan le gusta la pachanga le gusta su lucha y lo que necesitan es un buen entretenimiento te voy a hacer esta pregunta pero me das un minutito para hablar del evento primero Hugo pregúntale dice Emiliano Martínez pregúntale si en WDL limitan los movimientos a los luchadores te hago la pregunta no me la contestes todavía Emiliano Martínez dice Hugo pregúntale si en WDL limitan los movimientos a los luchadores y como es como usted dice que estoy vendiendo el evento a todos los fanáticos recuerden los boletos salen a la venta mañana en feinarena.com el evento es hecho en México Takeover Andrade Alberto el Patrón Cinta de Oro Carlitos Carabiancú son alguna de las superestrellas de un dream card boletos a la venta mañana to all English speaking fans it's happening the tickets gonna sell tomorrow feinarena.com dream card you're not gonna see WWE give you this this will be dream matches this is not gonna be 20 minutes of microphone interviews this is gonna be hecho en México with the flavor of the Latino flavor giving you the best show and tickets gonna sell tomorrow Carlitos Carabiancú Alberto el Patrón Andrade el Ídolo Cinta de Oro and many more superstars buy your tickets tomorrow feinarena.com it's gonna be awesome you cannot miss it no se lo pueden perder ahora sí con la pregunta en WWE limitan los movimientos de los luchadores pues en el caso yo voy a hablar por mi persona sí en el caso mío hubo de repente momentos donde me decían que no podía hacer pues un tope a lo mejor para afuera o a lo mejor un este de la esquina hacia afuera con un mortal para afuera porque uno de sus estrellas lo iba a hacer más adelante en el show entonces yo le decía no es mi culpa que la otra persona no haga lo que yo hago o sea si él no lo hace igual que yo o con mejor estilo ese no es mi problema entonces yo también batallaba mucho en ese aspecto cuando yo trataba de darle el apoyo al público siempre luché por mis ideales por la manera en que yo quería trabajar hubo momentos donde estuvimos en eventos donde terminábamos y bajábamos y nos decían ¿por qué hiciste eso? es muy peligroso eso no le gusta eso no le gusta esto pero era algo que la gente disfrutaba entonces yo le decía pues es que lo voy a seguir haciendo porque al público le gusta al final del día luchamos para el público obviamente tenemos gente que está detrás de nosotros y es la que nos paga sí pero al final del día el producto lo que la gente quiere ver es entretenimiento entonces esa es la manera en que a veces yo batallaba en cómo poder hacer mis cosas dentro del ring y demostrar siempre pues ese estilo que se ha conocido por los mexicanos hoy en día ya muchísimos jóvenes en todo el mundo lo practican el estilo aéreo el estilo donde ya pues hace muchísimas cosas donde se arriesgan demasiado que es lo que hoy en día la gente le gusta entonces yo siempre trataba de dar lo mejor de mí pero hubo muchísimas situaciones donde se me limitaba donde realmente no me dejaban pues lucir como luchador como superestrella un ejemplo muy claro en televisión ¿qué vas a hacer en una lucha de tres minutos? ¿qué vas a hacer en tres minutos teniendo dos entradas? absolutamente nada y a veces el público se enojaba o a veces el público te criticaba o pensaba que era culpa tuya pero no es culpa de uno uno solo es un soldado uno solo sigue órdenes y tristemente era lo que la empresa te pedía entonces tenías que hacer eso pero no era porque yo quería subirme al ring y estar ahí nomás un minuto dos o tres yo hubiera deseado que siempre me dieran veinte, treinta minutos para poder demostrar mi talento y hoy en día te das cuenta que la gente que tiene éxito en la empresa es gente que le han dado esa oportunidad de estar arriba del ring veinte, treinta minutos de estar constante tras semana tras semana si tú estás en una empresa donde luchas en televisión una vez al mes o cada dos meses vas perdiendo ritmo no tienes ya esa confianza con el público con tu trabajo porque se va perdiendo todo eso es un ciclo y tristemente muchos de mis compañeros el día de hoy no tienen ese ritmo y empiezas a pensar también psicológicamente a pensar pues a lo mejor no fue tan bueno como yo pensaba a lo mejor empiezas a ahogar de tu talento de quién eres realmente entonces es algo que es un poco difícil como luchador como persona poder lidiar con eso pero sí me pasó muchísimas veces donde sí limitaban pues el talento que yo tenía una de las pocas veces que no se limitó fue el WrestleMania 32 y la gente que estuvo ahí o la gente que ha visto esa lucha se dieron cuenta del potencial que yo tenía mucha gente no sabía que podías hacer eso recuerdo muy bien cuando pasó lo de la escalera hacia afuera este Miss me decía que era imposible hacer eso y él decía no, no es imposible si se puede si se puede y se hizo entonces te digo al final te cuentas pues gracias a Dios que tuve la oportunidad de poder hacer pues algo ahí pero sigo muchísimos momentos donde se me limitaba en cuestiones de mis movimientos para las luchas oye Euclides Antonio Taveras dice ¿dónde vende esa playera que tiene cinta cinta de oro? bueno esta playera fue un regalo este anduve en la Ciudad de México y para allá me la regalaron muchísimas muchísimas de las leyendas de la lucha libre mexicana está aquí psicodélico solar mil máscaras huracán pues todas las leyendas yo soy un amante de la lucha libre desde muy pequeño entonces para mí siempre es muy bonito cuando voy a la Ciudad de México y encuentro cosas de colección también la gente pues conoce me encanta coleccionar máscaras fotografías cualquier artículo que tenga que ver con la lucha libre hace poquito estuve ahí en Chincuncuac en México visitando a Fray Tormenta que es el sacerdote luchador raramente que no conozca él fue y ahí sacaron la historia para la película de Nacho Libre y ahí él es el verdadero él es el verdadero Fray Tormenta entonces estuve por allá visitándolo y me dio su bendición y pues la verdad me siento contento ¿cuántos años tiene él Fray Tormenta? tiene si no mal recuerdo como 75 más o menos imagínate qué historia linda que un hombre que Dios toca su corazón utilice el arte de la lucha para ayudar a alimentar a estos niños para que tú veas que eso es la parte que yo creo que tenemos que aprender que a veces Dios nos pone en este lugar para que seamos de bendición en diferentes en diferentes áreas hablando de todo un poco Raúl Sánchez una persona que tú quieres mucho lo llegué a conocer y ahí me enteré que era compadre tuyo y todos los demás un hombre talentoso músico productores gente gente bella qué bueno que tengamos la misma conexión porque son gente que te inspiran y gente que verdaderamente están con un toque con un toque de Dios dice bueno mucha gente aquí prendida por todo esto dice por aquí dice Dagmar Aguilar dice Alberto del Río lo ganó todo hasta un Royal Rumble mira es que Dagmar no necesariamente tú tienes que hablar de lo que pasó sino de mira el potencial de lo que pudo haberse hecho de lo que se pudo haber hecho y es lo mismo que hemos hablado aún con lo grande que fue Eddie Guerrero Latino Hit aún con lo grande todavía no fue impulsado a donde tenía tú te imaginas hacia dónde tenía y podía haber llegado nunca 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 mire solamente lo que se logró mira hacia dónde se pudo haber llegado y lo otro que hemos hablado y que tú conoces la cultura con lo de Dominic y Rey Misterio lo regaron porque la cultura mexicana un padre no le pasa su nombre o su legado de máscara a la manera tan simple como lo hicieron era haberle permitido a Rey hacerlo como como se honra en México la máscara ahora que tú estás aquí y mucha gente siempre dice Hugo es que tú hablas con ellos y que esto que lo otro y a veces que están molestos yo nunca noté en ti que que te has ido molesto de W has hecho tu vida has estado tranquilo pero mi punto mi punto es mi punto es hasta cuando W no va a valorar a los talentos mira hace poco comenzaron como a hacer algo de nuevo con Ángel Garza y de momento ya como que no veo Ángel Garza entonces es como que de momento como la gente se va a pegar a una figura si le das algo y después lo olvidas como una relación imagínate que tú vieras a tu esposa dos días en todo el año aunque sea tu esposa un día un día va a decir pero espérate es mi esposa por dos días y yo creo que a veces al público le dan algo de luchador o la luchadora tampoco que de momento es como que oye ya no saben si existes en el universo de las W hasta que de momento te ven en un programa como Main Event y no quiero menospreciar lo de Main Event pero hay un punto donde los latinos tienen que ser tratados mejor y a mí lo que me duele es que la gente a veces son tan fanáticos de W que no ven por encima de las siglas y no ven la verdad detrás de todo de todo esto tú que estuviste ahí cuál es cuál es la opinión tuya la opinión del hombre que fue sin cara el hombre que es cinta de oro pero lo más importante el gladiador que habita debajo de esa máscara tu opinión sobre Vince McMahon mira obviamente Vince es un visionario eso es lo que se me viene a la mente cuando piensan Vince pero sí creo que les ha fallado muchísimo o sea en cuestiones de nosotros latinos del talento pues que existe ahí y es triste darte cuenta que al final del día no les interesa yo lo viví en carne en propia ¿por qué? porque estuve ahí 10 años en la empresa 10 años y cuando se me dio esa oportunidad yo siempre siempre di lo mejor de mí saqué grandes luchas con compañeros o gente que a lo mejor no tenía el talento en ese momento o la experiencia para tener pues una lucha conmigo pero me dicen oye puedes trabajar con esta persona puedes trabajar con gusto yo no tengo ningún inconveniente trabajar con la persona que ustedes quieran pero yo sí les decía yo también quiero un cachito del pastel o sea ¿qué caso tiene que sin cara se subiera al ring y el público ya sabía lo que iba a suceder? era algo pues muy muy frustrante para mí el darme cuenta que yo tenía más talento que el otro y no se me daba ni esa oportunidad de sobresalir que siempre tenía que yo ayudar al compañero para que él se viera mejor para que él tuviera esa oportunidad y yo decía ¿cuándo va a llegar esa oportunidad para mí? y tristemente pues no llegó no llegó entonces por eso yo decidí irme yo no me fui con coraje como tú mencionas me fui con mucha tristeza eso fue lo que yo realmente sentí era más tristeza más dolor porque yo tenía un sueño en aquel entonces en mi infancia es decir quiero llegar a la empresa más grande el mundo más importante y ser una figura en esa empresa y darte cuenta que es un sistema es una palabra muy fuerte pero te lo voy a decir es un sistema sí de momento como que hemos tenido problemas con la señal no sé si ya la recuperamos déjame ver si la creo que tuvimos un problema con la señal a ver si la podemos recuperar ustedes saben que esto sucede estamos atentos ahora sí ahora estamos de regreso perdón Hugo sí sí ok entonces hablamos sí entonces te comento o sea sí yo te comento que pues él es una persona que pues obviamente es un visionario pero pues es triste darte cuenta que no les interesa hubo momentos a Andrade le pasó donde él no sabía que Andrade ya estaba recuperado de tu lesión como siendo el chief executive de tu empresa no vas a saber quiénes son tus trabajadores y quién está listo para trabajar creo que es son cosas y son excusas que utilizan demasiado y muy comúnmente para no echarse la culpa a ellos mismos siempre pasar la bolita decirle que voy a hablar con alguien más o me dile a esto o me dile a alguien más entonces eso es lo que realmente a mí me frustraba y realmente lo que a mí me me dolió muchísimo yo cuando antes de pedir mi liberación cuando yo tuve la última junta en Manchester antes de tener la lucha con Drew McIntyre yo hablé en la oficina de Power Regulations y les dije quiero hablar con Vince me dijeron tienes que hacer una cita dije si Vince no me puede recibir cinco minutos ahorita después de diez años de estar en la empresa entonces no valgo nada para él y así fue entonces fue cuando yo dije bueno al final del día me doy cuenta que no les interesa mi talento ni mi trabajo ni mi persona yo aquí no tengo nada que hacer y por eso tomé esa decisión de poner un comunicado en la prensa en México y en mis redes sociales no para hablar mal de nadie sino para expresar realmente cómo me sentía yo o sea cómo ellos sí pueden expresar lo que ellos quieren y lo que ellos sienten y nosotros como luchadores no tenemos ese derecho ¿por qué no? o sea también somos seres humanos y también sentimos entonces mi sentir con Vince fue un sentir de tristeza más que nada no tanto de coraje ni mucho menos sino de tristeza y de que nunca se diera cuenta el talento que tiene en ese roster no nomás conmigo sino con con Alberto del Río con Garza con Humberto Carrillo con el fantasma con tantos jóvenes que tienen tanto tanto potencial que te das cuenta como mencionas tú nomás les dan una semanita o dos para que la gente diga ah no se están utilizando a los mexicanos cuando empezamos a hablar cuando Andrade sale de la empresa cuando yo empecé a hablar y decir realmente cómo sentíamos empezaron a empujar a Humberto y a Garza otra vez de repente y de repente los apagaron ¿qué pasó con con el fantasma? con Escobar le dejaron retener el campeonato pero a la siguiente semana se lo quitaron entonces dices tú ¿dónde está realmente la lógica en eso? entonces hablamos de Vince McMahon háblame de 10 años en la empresa pide sin cara o sin tal ahora pide 5 minutos con el jefe y no logras la entrevista ¿qué sentiste en ese momento? mucho coraje mucho coraje la verdad ese día yo no iba a subir al ring te lo soy sinceramente yo ya quería decir y aquí yo me voy tomo un avión nuevamente de Europa para mi casa y no tengo nada que hacer aquí pero siempre pensé no nomás en mí incluso en ese momento no pensé ni pensé en mi compañero que tenía Drew McIntyre tenía esa lucha conmigo y la lucha era para que él se viera bien para que él se viera fuerte porque lo estaban empujando para ser campeón mundial entonces incluso en ese momento de coraje de tristeza de dolor yo pensé en mi compañero en hacer lo mejor para él para que él tuviera una gran lucha y para que la gente se le diera contenta entonces yo recuerdo que terminó la lucha y yo le dije a Drew McIntyre le dije mira esta lucha la hago por ti dije porque cuando tú estuviste en aquella etapa donde lo hicieron papilla que no le dieron absolutamente nada dije tú siempre trabajaste conmigo y me diste la oportunidad de tener grandes luchas entonces hoy lo hago por ti le dije no por nadie más termina la lucha y yo recuerdo que salí directo al vestidor ni siquiera me paré en Gorilla no le no le no no este busqué la autorización de nadie ni busqué el aplauso de nadie yo salí terminé mi lucha y me fui al vestidor me bañé me cambié y me subí directo al camión a terminar la gira terminé mi gira y me regreso a mi casa como soy un profesional 10 años cuando alguien juzga a una persona date cuenta que trabajar en un monstruo como W requiere tanto que si tú logras sobrevivir en ese medio ambiente 3 4 meses ya lograste algo si lograste mantenerte un año oye estás bien si lograste quedarte dos años wow que aguante pero si lograste 3 4 5 6 ya entonces no es la presión del cuerpo no es la presión que requiere a veces 5 de la mañana ya estar en un estudio de televisión las políticas los 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 planes que de momento te dicen vas a hacer esto y luego después que has preparado todo el mismo día te enteras que ya lo borraron del mapa ese sueño te levantaron dijeron van a hacer esto lo otro y de momento pum te lo tumban entonces hago 6 los 7 los 8 los 9 años y en el caso tuyo 10 años tú sabes cuál es el problema que usualmente y doy gracias a Dios porque yo creo que he podido ver cambios en Chile en Puerto Rico he visto he visto cosas como está cambiando el fanático con yo les exijo mire no es que no quieran a W pero ustedes tienen que meterse más a respaldar a lo nuestro y yo creo que hemos logrado avanzar y en México una de las cosas que le doy le doy a México aparte de que es una potencia mundial en lucha que es una cultura luchística que son más de 200 millones de habitantes es que son gente que conocen de lucha sí respetan a W pero W para que la gente sepa fuera de México W en México en estos momentos está por el piso W está por el piso primero porque los mexicanos saben el nivel calidad de lucha segundo por el trato que le dan no solamente a los mexicanos sino a todos los latinos y porque allá en México para tú pegar en algo mira allá no les importó que Hugo tuviera fan allá no les importó a Hugo que Hugo hiciera 17 años cuando ellos ellos chequearon a ver qué yo iba a hacer en las transmisiones del producto en México y luego fue que me abrieron el corazón siempre me han respetado pero esa es la parte que nuestro público tiene que comenzar a educarse que un latino tú ves publicaciones y tú ves que el latino comienza a tirarle a un latino entonces mi pregunta es le tiras a un latino siendo tu propia raza y después quieres que el futuro de la lucha libre está en mejores manos cuando ves los productores americanos que tú mismo le estás tirando a un Hugo le estás tirando a Cinta de Oro o Alberto o Andrade o pongamos el nombre que sea en esto y ahí es cuando tenemos que nosotros reagruparlo no quiere decir que tú no le exigas a Hugo que mejore no quiere decir que no le exigas a Cinta de Oro que mejore o Alberto o sea una crítica constructiva es algo pero cuando tú de momento te conviertes en un hater en públicamente ahora es como que todos los problemas que ellos tienen en su vida ahora se los quieren desahogar hundiendo a otro y creo que nosotros como latinos debemos nosotros ser mejores que eso y decir ¿sabes qué? si no me gusta algo que dice Hugo o no me gusta algo que hace Cinta de Oro o algo que hace Andrade o Rush o Elia Park o Alberto vamos a decirlo constructivamente vamos a mejorar pero yo creo que como gente como nación como pueblo tenemos que comenzar a valorarnos nosotros porque si no nos van a pasar por encima siempre y después de que nos quejamos ¿dónde tú ves lo que comienza el 31 de julio en la arena faint arena ¿cómo y dónde tú ves esto de hecho en México con tu experiencia ya que tú tienes cuál es la visión tuya en este en este proyecto costosísimo enorme y de y de exigencia porque tú sabes cómo soy yo Alberto sabe cómo soy yo Robles sabe cómo soy yo estoy ya rato con ustedes pum 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 porque es que ya si no le damos a la gente lo que ustedes saben dar y lo que ustedes son excelencia no vamos a poder llegar a donde queremos llegar ¿cómo tú visualizas este proyecto? este proyecto es un proyecto que tiene mucha visión que tiene mucha ambición que tiene las ganas de hacer algo positivo para el público ¿no? al final del día nosotros trabajamos para la gente luchamos para la gente y ahora queremos darle pues al público pues ese talento que no pudimos mostrar dentro de la empresa tanto como yo como Andrade como muchos de nosotros que decidimos irnos porque queremos siempre dar lo mejor de nosotros y este proyecto nos está dando esa oportunidad de mostrar al público realmente lo bueno que somos como luchadores o sea tú te lo tienes que creer dicen que tu boca tiene poder y la boca habla de la abundancia del corazón si tú no lo crees y tú no lo dices y no lo declaras entonces no va a pasar absolutamente nada entonces nosotros sabemos que tenemos el talento y tenemos las ganas y el deseo y la pasión para hacer esta empresa y para hacer esto algo muy grande no nomás en Estados Unidos ni en México sino por todas partes esa es la visión a veces como seres humanos nuestra visión es hasta donde llegan nuestros ojos pero tenemos que ver más allá Dios nos dice que tenemos que ver más allá de lo que no podemos ver y esa tiene que ser la visión de todo en cualquier cosa que tú hagas en la vida entonces hoy en día tristemente los latinos y los mexicanos no hay esa unidad cuando tú quieres hacer un movimiento para crear algo positivo nadie quiere hacerlo yo pasé por ello yo intenté hacer algo cuando estaba dentro de la empresa para que nosotros tuviéramos esa oportunidad y tristemente nadie quiere entonces hasta que no cambiemos la ideología y entender que la unidad hace la fuerza como latino como mexicano nada va a cambiar en WWE o en cualquier otro lado tristemente y el proyecto ahora de Robles de Del Río de emprender una empresa que quiere dar esa oportunidad entonces es tiempo ahora de apoyar como latino no es tiempo de decir tengo otra opción WWE ya no es la única opción hay otras opciones dentro de la lucha libre y ahora Robles y Del Río y tu servidor vienen a hacer eso a darte esa esa opción para que tú ahora pues puedas ir a a ver un espectáculo de lucha libre donde va a haber lucha libre donde no vamos a tardar en el micrófono 20-30 minutos si lo hacemos es para agradecer al público a darle las gracias por estar ahí por apoyarnos por todo eso pero no para otra cosa oye pastor y gran amigo desde la tierra de pura vida Costa Rica el pastor Reynier Corea Jiménez dice un saludo a mis amigos Hugo y Cinta de Oro una bendición grande ese hombre gracias Rey allá estuvimos en Costa Rica y me tocó ir a cenar me llegó a cenar y así que él y su familia les mando muchos saludos y muchas bendiciones dice Gabino Hernández si Hugo yo soy aficionado desde como hace 50 años a la WWE ya cayó no es que cayó es un monstruo grande pero si hay un descuido total y no se está tratando bien a los latinos a mí lo que me molesta es que la la gente latina no se dé cuenta de lo que está ocurriendo dice Bertito Rosado Cinta de Oro versus Orlando La Pesadilla Colón dicen por ahí oye sería muy buena lucha ustedes dos podrían sacar tremenda lucha hay cuentas pendientes allá en Puerto Rico con los Colón entonces también esperemos que ya se vuelva a abrir todas las fronteras para que Cinta de Oro esté por allá nuevamente y era un gran amigo mío Colón fuimos campeones de parejas en NXT digo en FCW antes de que fuera NXT dos veces y hoy en día pues tenemos ahí unas cuentas pendientes él quiso venir aquí a mi tierra a querer imponer su ley y no se pudo entonces yo le dije yo voy para Puerto Rico con mucho gusto dice Michelle Basulto ¿es el único evento que será realizado o tienen planes de darle continuidad le darán oportunidad a talentos jóvenes? sí va a haber continuidad de hecho el primero de agosto el siguiente día estaremos en Monterrey en el gimnasio Nuevo León estaremos por allá en Monterrey entonces te digo esto no es un proyecto de una sola función hay cosas obviamente que conforme vaya pasando ya el semáforo verde en ciertos países en México más que nada se van a empezar a ver pues más oportunidades para todos y al final del día también se trata de darle oportunidad a ese talento nuevo así como yo tuve la oportunidad de empezar a luchar en las empresas al principio de mi carrera es importante darle la oportunidad a ese talento pues que quiere desarrollar y que quiere hacer las cosas de una manera con excelencia para hacer ese nombre dentro de la lucha libre y Robles y del Río quieren darle la oportunidad a todos esos jóvenes sí ya mira una muchacha que su padre fue pareja conmigo en lucha con los jóvenes logramos que ya era mi campeona de Wrestling Super esa la firmó Vince para NXT Carissa Rivera ahora estoy proyectando una luchadora que yo sé que tú conoces es mi luchadora ahora es la diosa Quetzal estamos trabajando duro con ella porque tiene el talento ha estado ya más de 7 años como profesional la estamos impulsando después te voy a enviar un video de lo que estamos haciendo en su estilo nuevo Penta Bandido muchos más me la están ayudando porque es es una profesional que tiene que llegar después te envío un video con ella y a toda nuestra gente que nos está viendo que la chequeen que respalden su canal de YouTube Diosa Quetzal un ser humano precioso una niña bella con mucho talento la empresa la empresa tiene planes grandes de esto de hecho en México me gustó ¿por qué? porque creo que es el momento correcto de decirle a la gente venimos con una nueva propuesta el hecho de que sea McAllen y que esté en la frontera y que están abriéndose ya la frontera va a garantizar que los dos mundos Estados Unidos y México puedan unidos ir a esa arena la arena Fain Arena y ser parte de un evento increíble yo conozco el talento que está envuelto conozco la pasión de ustedes y yo sé que conozco en esa campana va a ser algo impresionante lamentable que a estas alturas del juego el gigante del norte tocó un mercado pequeño para ver si los podía sacar pero no es la primera vez lo hizo con triple A en el Madison Square Garden cuando nos tiró a Stone Cold y a Undertaker los dos días corridos la misma semana antes son pero brutal brutal pero con todo y eso creo que lo de SmackDown metieron 7000 personas la otra de Undertaker metieron 9000 para una arena que yo estaba acostumbrado a venderla por completo y nosotros en el teatro en el Paramount del Garden metimos 5000 que era la capacidad pero ahí te das cuenta hasta donde llega tan pronto triple A fue a Colombia y metimos 8000 personas en Bogotá a los 4 meses ya estaba bien allá 5 años no iban a América del Sur tan pronto Hugo comenzó a llevar Misteriomanía Santiago de Chile y llevar a los Hardys a los Young Bucks y hacer rematches mira se metieron no les cause sorpresa que esta acción se va a repetir y lo fuerte de esto no solamente es el hecho de que estés tú en la cartelera de que está Alberto de que está Andrade un Carlitos Carabiancún sino que el hecho en México el contexto la dinámica cuando la gente ve un producto que va pum 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 donde todo tiene sentido donde hay como una orquesta que va marcando momentos y donde no solamente es ok ya me compró el boleto y ya esto es una gira más y pum no eres parte de los fanáticos que van a ir son parte de un producto hecho con amor hecho en México es el compromiso de Robles de Alberto de Cinta de Oro de Andrade de todos estos grandes profesionales de ir y decir esta es la propuesta queremos darle lo máximo por eso estoy contento de que Triplán me dio permiso para estar en el 31 la noche más increíble va a ser para mí ese 31 porque primero se logró evitar que el gigante del norte le quitara la fecha porque la arena la arena se arriesgó a decirle que no a un gigante que todo lo domina y le dijo sí hecho en México por lo tanto yo creo que cada persona que nos está viendo debe chequearlo todos los anglices speaking fans we are on 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 we are on it's happening tickets gonna sell tomorrow hecho en Mexico takeover Carlito Caribbean cool Cinta de Oro Alberto Patron Andrade El Idolo Andrade promos in the ring that will bring you the best superstars with the best action we're gonna kick butt we're gonna kick some butt in Spain arena so buy the tickets tomorrow and say yes to good lucha hecha in Mexico para todos los fanáticos las redes tuyas Cinta de Oro I'm gonna say it in English I wanna thank you I wanna thank all the fans around the world for always you know being supportive of what we're doing and this this is the opportunity for all the fans to have a different product not just one option there's many different options now and we wanna tell you that July 31st the show is on Pain Arena Hidalgo Texas tickets go on sale tomorrow at painarena.com go buy your tickets let's have an amazing show and let's have a great time así es que gracias nuevamente de verdad te agradezco mis redes sociales para la gente que quiera ahí pues mandar un mensajito o cualquier cosa estamos a la orden es instagram y twitter es arroba cinta de oro estoy verificado ahí tiene la palomita ahí está su servidor para atenderlos y mi twitter digo mi facebook y mi canal de youtube es cinta de oro oficial todo lo que yo pongo en instagram me está linkeado a mi facebook así que la gente ahí puede ver lo que está pasando con mi carrera y de verdad que me siento feliz contento de que la arena que estoy en arena esté detrás de este gran evento y esté dándonos todo el apoyo para que este evento se lleve a cabo y es que público de verdad este evento 31 de julio en arena hidalgo y de verdad a la gente de reinosa la gente de monterrey a la gente de houston de san antonio que estén cerca vengan acompáñenos va a ser un gran espectáculo para todos ustedes y les garantizamos que ese costo de ese boleto ustedes van a decir valió la pena venir a apoyar a todos nuestros latinos y van a escuchar un no quiero cerrar esto sin la oportunidad que le llegues a gente que están pasando por momentos de depresión gente triste unas palabras para esa gente que están en este momento contra la pared que le dice cinta de oro a esa persona bueno pues que no se rindan es una palabra o una frase que es muy utilizada pero yo se los digo por experiencia en esta pandemia creo que muchísimos de nosotros pasamos por muchas tristezas por muchos dolores por depresión yo la viví yo la pasé pero al final del día Dios tiene la respuesta de lo que está sucediendo en nuestra vida a lo mejor en ese momento no lo ves pero que sigan hacia adelante que luchen por tus sueños que no se rindan que oren que recen que le piden a Dios que lo saque de donde esté y te lo aseguro que eso va a suceder prueba de ello es que ahora cinta de oro ex sin cara está cumpliendo su sueño trabajando en el circuito independiente y no nomás luchando estamos ya escribiendo dos libros estoy haciendo otros proyectos con esports para una liga de videojuegos entonces Dios empieza a abrir las puertas para mí así es que para toda esa gente que se siente triste de verdad yo se los digo hay luz al final del túnel al final del camino así es que échenle muchísimas ganas ahí estamos para apoyarnos entre todos los mexicanos todos los latinos y de verdad muchísimas gracias sonramente Hugo a ti a tu equipo de trabajo por siempre estar al pendiente de lo que está pasando en mi vida en mi carrera y de verdad por apoyar la lucha libre que es algo que nos apasiona que tanto queremos y a todos los latinos de verdad vamos a apoyarnos entre todos todos nos quejamos todos decimos porque no hay otra opción aquí está esa opción ahora es tiempo de nosotros hacer algo aseguro y el 31 de julio se va a escuchar a la tangana imagínate tú estar presente que también te escuches a tangana aquí está entrando cinta de oro la arena fake se ve esta de oro esta es la acción al rojo vivo por ahí viene a entrarle ahí viene a ver todo el patrón dale tocarle bien culo acaba de entrar la arena fake por poquito que Dios te bendiga buenas noches varón a tangana por poquito saludos gracias Hugo